4 posibles luchas para WWE, Extreme Rules 2018 Parece claro que Matt Hardy y Brian Wyatt si defenderán el campeonato de parejas Raw en este show después de no haberlo hecho el domingo Y sus rivales serán de BTAM que hace una semana se ganaron la oportunidad El siguiente paso que dará Nakamura es conseguir el campeonato de Estados Unidos de Jeff Hardy después de un segmento donde Jeff Hardy se descubrió con un pequeña pintada en su rostro donde indicó que va por Nakamura Otro título que se defenderá en el evento es el campeonato de parejas SmackDown Actualmente no hay retadores, pero tras lo sucedido el pasado martes, parece claro que Daniel Burján será uno de ellos Por último, dejando a un lado los títulos, una rivalidad que por fin tendrá una lucha en un PPV, será la que protagonizan Sasha Banks y Bayley Las dos se dieron con todo el lunes, y parece que lo seguirán haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!